inglés en familia que me pasa este es un libro de la editorial a rose es un libro de pasta blanda es un libro y una herramienta que puede ayudar a los pequeños a aprender prácticamente aprender y practicar inglés en casa y en familia pueden encontrar algunas expresiones inglesas de la vida familiar equivalentes a las emociones las sensaciones los sentimientos y percepciones como el enfado el amor el miedo el hambre entre otras por ejemplo aquí tenemos una situación en la que la mamá le está dando algo al niño y le dice i have a present for you y el niño dice jay what is it a lo que el niño contesta muy emocionado wow a skateboard and it's blue my favorite color yuppie estas expresiones aquí abajo te viene a detalle como qué es lo que significa el vocabulario que puedes encontrar para que tú puedas entender más a detalle lo que quisieron decir en el recuadro también para aprender más muestran un vocabulario con su respectiva imagen y así te ayuda a relacionar con su significado vienen actividades que te ayudan a practicar en algunas otras frases incluyendo el vocabulario que vimos anteriormente estas y muchas otras situaciones puedes encontrar en este libro de inglés en familia que me pasa